¿Qué pasa con la doctora Valeria Judith Brand? 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 La capacitación de la ley Micaela es importantísima porque permite que cualquier operador y cualquier empleado del Estado aprenda a tratar a una víctima, eso es fundamental. Desde el empleado más insigne de una comuna rural hasta el secretario privado de la gobernación, todos debemos aprender a cómo tratar la violencia, a cómo tratar a la víctima, a cómo acudir, a cómo brindar auxilio, a cómo no destratarla. Esto que antes se decía, la víctima no va a una comisaría a denunciar porque la policía no le toma la denuncia. Eso era absolutamente cierto, pero eso también surgía por la falta de capacitación, esto también surgía por el desconocimiento, porque cuesta, cuesta mucho vencer barreras culturales, cuesta mucho vencer barreras machistas, patriarcales, venimos de una sociedad construida sobre la base de silenciar esas situaciones, de no contarlas, era avergonzante exponerlo, y todo eso tiene que ver con que todo el estamento, todo el estamento público, y esto no es solo el poder judicial, además porque nosotros quizás somos quienes más en contacto estamos. Lo importante es cuando a veces uno escucha a una víctima que de pronto va a hacer un trámite a una dependencia del Ejecutivo y le dicen no me quisieran atender porque no sabían qué darme, qué brindarme, eso ocurría antes. Hoy, a partir de las capacitaciones, esto va cambiando, va cambiando de a poco, pero va cambiando, es absolutamente trascendente que las capacitaciones sigan, que esto no sea solo el boom de la ley Micaela y después nos quedamos. Yo creo que la capacitación tiene que ser constante, tiene que ser constante para poder brindar un mejor servicio de justicia y un mejor servicio público no solo a las víctimas de violencia, a los colectivos vulnerables, hay que capacitar para aprender a escuchar a un adulto mayor, para aprender a escuchar a un no hablante, para aprender a cómo me voy a conducir con alguien que no ve, con alguien que no oye, a cómo voy a poder receptarle una denuncia a alguien que no puede hablar, a cómo voy a atender a alguien que sea de alguna comunidad LGBTI. Digo, las capacitaciones son para todas aquellas situaciones en las que cualquier colectivo vulnerable necesite atención pública. ¿Usted piensa que esto ya se está resolviendo en Tucumán? Estamos camino a resolverlo. Si yo tengo una mirada retrospectiva, estamos mejor que hace 5 o 6 años, seguro que sí. ¿Lo resolvimos del todo? Seguro que no. Esto es un proceso, es la mejora constante de la que hablábamos. ¿Usted cree que... ¿Usted tiene su cargo en el régimen de adopción? Sí. Bien. ¿Cómo está el sistema hoy en Tucumán? Una persona no quiere adoptar. ¿Cuál es el camino? Qué buena la pregunta. Porque todo el mundo tiene el mito de que adoptar dura años y que adopta a la gente rica. Esas cosas tremendas que uno escucha. Y que tiene que tener un sueldo. Sí, que tenés que tener una casa, un palacete y que tenés... No, chicos, a ver. Primero, el sistema en Tucumán está estructurado, como en todo el país, con un registro de postulantes a la adopción, que en cada provincia existe y que depende de un registro nacional. Un registro que está a cargo actualmente de la Cámara de Apelaciones de Familia. Es la Cámara la que preside el registro. Y un registro en el cual cualquier ciudadano, y cuando digo cualquiera digo, no es necesario que sea casado, heterosexual, cristiano... No, no, no. Esto habla de que cualquier ciudadano puede inscribirse. Puede ser soltero, puede ser casado, puede ser conviviente. Se inscribe en ese registro, ese registro postula un legajo, se evalúa el postulante, se lo evalúa desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social. Esto no implica que el postulante tenga que tener una fortuna, ni tenga que... No, no, no. Se lo evalúa para conocer su estado de vida. Y se genera un legajo y a partir de que se genera ese legajo, ese postulante ingresa a un listado. Y ese postulante sí debe especificar qué tipo de niño quiere o está dispuesto a recibir. Y en esto hay que generar profunda conciencia para que los postulantes accedan a recibir niños de edades más grandes. Porque si nosotros concentramos al postulante que quiere recibir o que está dispuesto a recibir niños de más de 6 o 7 años o con alguna enfermedad, son los menos. Entonces está bueno concientizarlos para que tengan la apertura mental y de corazón de recibir niños de mayores edades, porque tenemos muchos, porque el sistema de protección integral tiene muchos niños de todas las edades, adolescentes también. Y el trámite es mucho más simple de lo que ustedes creen. Es simplemente postularlo, ver un periodo de adaptación con ese niño y si todo va bien... ¿Cualquier persona puede adoptar, doctora? Me quedó esa pregunta. Cualquier persona. Obviamente. No tan solo tiene que... Obviamente. Estamos hablando de que no tenga ningún impedimento legal. Por ejemplo, un pariente directo, en línea recta. Cualquier persona que no tenga vínculo con ese niño, por supuesto que sí. No es necesario que estés casada. No es necesario... Pueden adoptar las parejas homosexuales, las parejas heterosexuales. Pueden adoptar una mujer sola, un hombre solo. Yo he entregado niños a hombres solos, a mujeres solas. Digo, cualquiera. Y no se necesita tener fortuna ni ofrecer ninguna situación extraordinaria. Gracias, doctora. Doctora, la voy a inventar para otra oportunidad para hablar del tema de los hijos y las disputas matrimoniales con relación a la tenencia de los hijos. Un programa y medio hacemos con eso. Yo la voy a inventar para otra oportunidad. Con mucho gusto. Le agradezco muchísimo que haya venido, doctora. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.